Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, empezamos por una de mercado de fichajes. Dani Olmo vuelve a estar como en las últimas ventanas del mercado de fichajes en el punto de mira del FC Barcelona, pensando el conjunto azulgrana en el Internacional Español para reforzar su ataque de cara en caso de que finalmente se produzca la salida de Dani Olmo, existiendo varios rumores que apuntaban a la posibilidad de la llegada del Internacional Español de 23 años a lo largo del pasado mercado invernal, algo que el propio Matteo Alemani descartó en su momento, pudiendo existir ahora una nueva oportunidad en verano. Sin embargo, existen ciertas dudas en el club azulgrana sobre la posibilidad de fichar a Dani Olmo, algo que al mismo tiempo alimenta la esperanza de un Manchester United, que sería el otro gran interesado en hacerse con los servicios del futbolista del Leipzig, que no está teniendo el protagonismo esperado en el conjunto alemán desde la temporada pasada, lo que le lleva a valorar seriamente una salida de la Bundesliga, pudiendo recalar en uno de los dos gigantes europeos con vistas a la 2022-2023. El gran problema que el Barcelona tiene actualmente es el económico, necesitando de un margen suficiente el próximo verano para afrontar el fichaje de un Dani Olmo, que ya sabe lo que es pasar por el Barcelona, aunque en este caso fue en las categorías inferiores antes de marcharse al Dinamo de Sacré, algo que dependerá de las salidas que pueda cerrar el conjunto que dirige un Xavi Hernández, que habría dado luz verde a la llegada del atacante español en caso de ser posible. Por tanto, Dani Olmo, que vuelve a estar en el radar del FC Barcelona, vamos ahora a hablar de Marc-André Ter Stegen, y es que ha sido una de las grandes sorpresas en este inicio de temporada en el FC Barcelona. Si bien el FC Barcelona no pudo pasar del empate en su primera presentación ligera ante el Rayo Vallecano, la actuación de Marc-André Ter Stegen ha sido clave para evitar una derrota en el compromiso. A pesar de las dudas sobre el guardameta a lo largo de la temporada 2021-22, todo parece indicar que ha iniciado el nuevo curso en óptimas condiciones. La mejora en el nivel del alemán podría ser producto de un trabajo conjunto por parte de Xavi Hernández y Hansi Flick, sus entrenadores en el Barça y la selección germana, respectivamente, para lograr llevarle de vuelta a su mejor nivel, después de un curso difícil en el que no pudo estar presente en la portería desde el inicio a causa de las lesiones que le llevaron al quirófano. Tras el partido, el legarense ha eloguiado su actuación frente al Rayo Vallecano, advirtiendo que faltó más ataque. Ter Stegen era consciente de que teníamos que mejorar en portería. Siempre hablamos de dominar las áreas. Él estuvo muy bien con dos actuaciones decisivas y es importante que sea así. Me alegro por él y la pena es que no hemos acertado en el área contraria. Asimismo, las semanas de descanso previas a la gira de pretemporada le habrían sentado muy bien. He trabajado muy bien estas semanas. Era súper importante empezar con el grupo desde el minuto 1, recuperar sobre todo la mente. Llevo muchos años jugando casi sin parar. No paré los últimos veranos y este descanso me fue espectacular para volver a trabajar duro y concentrado en lo que tengo que hacer. Por tanto, estas son las últimas noticias del Barcelona.